1. Indicador ordinal masculino de mayo de 2024. Contra todas las guerras y la industria militar que las mueve. Por un mundo sin estados ni fronteras. Desde la caída del URSS y el fin de la Guerra Fría, el mundo está actualmente en una fase multipolar. El discurso que nos han vendido de que, en un mundo globalizado, las tensiones internacionales y las guerras disminuirían, es una mentira. Los conflictos armados a día de, hoy son una constante en Europa y en el resto del mundo. Además, muchos conflictos siguen siendo consecuencia del colonialismo europeo, y otros tantos del neocolonialismo que ha surgido a raíz de los procesos de descolonización. El motor de la guerra. La industria militar la guerra es nefasta en todos los sentidos, para la población, que es obligada a ser carne de cañón, para el conjunto de la, sociedad y para el ecosistema. Pero nunca para los que viven de la industria de la muerte y se benefician de ella. Estos últimos años hemos visto como la industria armamentística está en auge, aumentando sus beneficios y disparándose en las bolsas. Los principales beneficiarios son los empresarios de la misma, los bancos que las financian y los inversores que las potencian. Todo ello al calor de, los preceptos de la OTAN, que exige a los estados que un 2% de su PIB se invierta en gasto militar. Es por ello que, en España, la inversión en gasto militar se ha incrementado hasta un 1,3%. Y aún lejos de las exigencias de la OTAN, esta cifra asciende los 13.400 millones. España se sitúa en el top 10 de la venta y suministro de armas, alcanzando en 2021 los 594 millones de dólares, siendo, países en conflictos bélicos como Arabia Saudí e Israel algunos de sus clientes. El discurso bélico de los poderes políticos desde los poderes políticos se nos prepara a través de los discursos bélicos para justificar los cambios económicos en que derivará el aumento de inversión en la industria militar. Esto perjudicará al estado del bienestar a través de recortes presupuestarios y del desmantelamiento del mismo, lo cual es claramente contraproducente para la clase trabajadora. Ya durante la pandemia del coronavirus, se empezó a normalizar que militares saliesen en televisión y en otros espacios públicos con retórica bélicista y de exaltación nacionalista. Asimismo, se normalizaron el autoritarismo, el abuso de poder por parte de la policía y el ejercicio del control social. El estado sigue armado jurídicamente a través de la ley Mordaza, Ley Orgánica 4-2015 de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, para ejercer la represión contra la acción política de personas y colectivos de trabajadores. A día de hoy, altos mandos de la UE como Youce Borrell o Ursula von der Leyen introducen en sus discursos cuestiones como la exportación de armas, la economía de, guerra o el crecimiento en inversión militar. El gobierno francés, a través de su primer ministro o del ministro de Defensa hablan abiertamente de economía de preguerra, de envío de tropas militares o de derrotismo. Países como Polonia o Turquía esgrimen argumentos similares mientras empiezan a materializar el discurso bélicista, suprimiendo el Tratado Internacional Europeo que limita las, fuerzas militares en Europa. Los anarquistas contra la guerra Nuestra posición política como anarquistas es contraria a la guerra y a la fragmentación de la sociedad por los odios nacionales, étnicos identitarios y exacerbados por las economías globalizadas. En un mundo multipolar en que los intereses geopolíticos y la economía capitalista giran en torno a la guerra, la muerte y la destrucción, para acaparar recursos y mercados, es más que necesario que los anarquistas difundamos nuestras posiciones políticas antibelicistas entre la clase trabajadora de Europa y el mundo. No solo como medio de concienciación, sino para que los trabajadores usemos los medios que están a nuestro alcance, el boicot, la huelga o el sabotaje, para entorpecer todo lo posible la maquinaria belicista a la que, nos están empujando los poderes políticos y la economía capitalista. Frente al orden militarista basado en la dominación, la explotación, el miedo y la opresión, abogamos por la desmilitarización y la disolución de los ejércitos. Trabajamos en la práctica de la solidaridad y el apoyo mutua entre todos los trabajadores y su independencia política de partidos e instituciones parlamentarias. Ni, guerra entre pueblos, ni paz entre clases. Por la anarquía Grupo Tierra.